¿Qué tal mi gente? Bueno, Federico Jiménez Losantos filtra cuál es la empresa que realmente se ha hecho cargo de que Rocío Carrasco esté participando en Televisión Española, en una televisión pública. La empresa Pantalla, que ha utilizado la fábrica de la tele para infiltrarse en Televisión Española, según Chic, la productora más polémica de Mediaset, busca hundir sus garras en la televisión pública tal y como contó Jiménez Losantos. La crónica rosa de la mañana de Federico sirvió para tratar todos los temas de la actualidad social, pero también dar a conocer el caso de la productora Pantalla, que la fábrica de la tele es responsable de Salame y los polémicos docudramas de Rocío Carrasco para infiltrarse en Televisión Española. Es decir, que no ha sido a nombre de la fábrica de la tele, sino a nombre de otra empresa que no estaba prestando servicio y gracias a ese otro nombre de empresa que no había prestado servicio todavía a ninguna cadena de televisión, digamos que es como si fuera una empresa filial a lo mejor de la fábrica de la tele o no sabemos de quién es, pero sinceramente es lo que ha sucedido, ¿no? Según cuenta la mañana de Federico, se resume en una advertencia clara a Óscar Cornejo y a Adrián Madrid, los responsables de la productora donde trabaja Jorge Javier Vázquez. Habéis inventado una campaña porque no os ha dado un programa en Televisión Española. Jiménez Losanto transmitió la historia basándose en el relato del periodista de la vanguardia, Albert Domènech, a partir de ahí un artículo del Huffington Post en el que se denunciaba que la productora investigada por revelación de secreto presta trabajadores a Televisión Española para el Last Night catalán titulado Late Show, en el que no por casualidad Rocío Carrasco hizo acto de aparición por primera vez, una vez desahuciada de Telecinco. Con ese veto, ¿no? La fábrica de la tele es la que verdaderamente está produciendo programas para Televisión Española pese a estar con un pie en el banquillo, resumió en el radio Jiménez Losanto, que procedió a relatar el cómo lo han logrado. La productora de Sálvame, Camino del Juicio por la Operación Luna, Rebautizada Luna, Operación de Luz por la que conocemos, fue a Televisión Española a proponer un programa con Marc Giró, que trabajaba con ellos y es amigo de Rocío Carrasco. Pero al ser la misma productora que está en Mediaset y que Televisión Española es un medio público, se les dijo que era un poco feo. ¿Cómo logró la fábrica de la tele que colase su propuesta en la televisión pública? A través de una productora totalmente nueva que se llama Minuto de Barra GSL, que se registró hace años pero nunca había hecho nada. Es decir, es como si yo me creo un cuarto canal y con idea de algún día rentabilizarlo y bueno, no digo que es mío, no sé, algo así, no sé. Para que os hagáis, por poner un ejemplo así en YouTube, ¿no? Y me entendáis. Una productora inédita que empieza un contrato con la televisión pública. Los únicos empleados, el propio Marc Giró y su pareja, el colaborador de televisión, Santi Villas. Un mes después aparece ese programa en Televisión Cataluña, que es donde reaparece por primera vez Rocío Carrasco desde su salida de Telecinco. Un programa en el que además figuran en sus créditos varias personas relevantes en la polémica productora, la fábrica de la tele, firmante de los espacios cuyas polémicas ideológicas han derivado en el final de etapa que vive Telecinco. Pese a que la fábrica de la tele ha negado en Twitter ganar dinero con el programa de Giró y asegurar que tampoco pasaría nada si prestasen un proyecto a Televisión Española, sí hay empleados suyos que aparecen en sus títulos, el director de producción, Miquel Ramels, la veterana empleada de la fábrica de la tele, Anne Gay, y la auxiliar de producción, Sumiko Amada. Dos trabajadores de la fábrica de la tele, por su amistad personal, han explicado en redes, han ayudado a la puesta en marcha de este formato. Podéis poner una productora a pantalla que nunca ha hecho nada y luego decir que si acaso es por amistad. Un resumenio en el radio Federico Jiménez Losantos, claro está la excusa que ponen ellos, pero realmente estas cosas así no pueden ser. Es decir, una productora privada que está trabajando para otra cadena y que de repente, digamos, trabaje para la televisión pública porque por esos vetos de Telecinco, pues ya no se puede llegar a hacer estos acuerdos, no me parece, no me parece, no me parece ni medio normal, ¿no? Que además recordó la carísima factura de programas como el de Julio Autoreo, donde el 8M, de Internacional de la Mujer, apareció por segunda vez en Televisión Española, la citada de Rocio Carrasco, generando una nueva debacle de audiencia pese a la carísima factura del programa. Les han pillado, dijo a modo de conclusión, y si lo han hecho ha sido por su avidez. Pese a haber ya ganado una barbaridad, lo que no está escrito, zanjó Federico Jiménez Losantos. Bueno, aquí está también el comunicado de la fábrica de la tele, que decía, hoy se publican las informaciones que citan directamente a la fábrica de la tele y sobre la que queremos hacer varias aclaraciones. La fábrica de la tele no produce ningún programa de radio y televisión española, ni ha presentado jamás ningún proyecto para radio y televisión española, tampoco pasaría nada si lo hiciéramos, y bueno, había varios puntos más, y no pasaría nada, tal y cual, si lo hiciéramos, porque somos una empresa privada que le podemos trabajar a la pública, que tal que cual. Bueno, una especie de desmentido totalmente, a mi entender, y al modo de entender Federico Jiménez Losantos, totalmente falso, ¿no? Bueno, no sé vosotros qué pensáis, al final ya se sabe el nombre de la compañía, una empresa pantalla, otro nombre, pero que al final estarían trabajando presuntamente la fábrica de la tele detrás de esa segunda empresa, que podría ser también de la fábrica de la tele, ¿no? Dejádmelo en comentarios qué pensáis, y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!